hola de nuevo tracers hoy os saludo desde castromao y hace un poquito de viento pero es una de las visitas más recomendables de la provincia de orense muy cerquita de celanova tan solo dos kilómetros hola este rubén de caminante del planeta y tiene unas vistas impresionantes sobre el valle del río arnoia hoy hace el día chungo como os decía pero imaginaros con buen tiempo como puede ser esto espectacular bueno como podéis imaginar esto es un castro y aquí vivieron la tribu de los koelerni teóricamente la edad de hierro en el siglo sexto o quinto antes de cristo hasta el siglo segundo después de cristo aquí hay diversas teorías esto mejor que lo cuenten los historiadores y los arqueólogos yo deciros que este recinto estaba amurallado pero que sólo se ha excavado una pequeña porción de él así que visitarlo e imaginaros cómo puede ser todo el monte que envergadura podría tener el poblado y en segundo lugar que aquí se han encontrado algunas de las piezas más importantes este a nivel arqueológico de toda galicia como el trisquel el trisquel de castromao que se puede ver el original en el museo provincial de orense pero si os acercáis a vilanova dos infantes visita totalmente recomendable por cierto podéis ver una reproducción y a los que vais con niños acercaros también al monte de enfrente que hay una pequeña reproducción donde podrán ver cómo eran estas casas con tejado y cómo se podía vivir en ellas pero mejor buscarlo en el mapa porque os lo he dejado aquí en otro trace y nada más espero que os haya gustado que os animéis a visitar castromao y toda la zona de celanova que tiene mucho que ofrecer y 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